¡Hola! ¿Qué tal? ¿Sabían que en HANA contamos con una línea completa para el análisis en acuacultura? Hoy les vamos a presentar algunos de los equipos con que cuenta HANA para ayudarles en sus análisis en agua. En HANA contamos con equipos desde lo más básico como test kits, medidores portátiles como los checkers y los testers, un conjunto completo como la Backpack Lab que también nos ayuda a analizar muestras de agua, medidores de oxígeno disuelto, también vamos a encontrar medidores multiparamétricos como el HI 98194 con el que vamos a poder medir pH, temperatura, oxígeno disuelto y conductividad eléctrica. En HANA también vamos a poder encontrar medidores multiparamétricos aún más completos como el HI 9829 en el cual además de pH vamos a poder medir ion selectivo. También vamos a contar con medidores fotométricos como el espectrofotómetro HI 801. Este medidor nos va a permitir realizar cuantificaciones de diferentes parámetros siempre y cuando absorban en la longitud de onda de 340 a 900 nanómetros. Pues todos estos equipos los van a encontrar en el catálogo de HANA, si requieren más información visiten nuestras redes sociales o contacten a su agente de ventas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!